Hola que tal, momento ya para repasar la actualidad de Jerez, la alcaldesa María José García Pelayo ha anunciado que el ayuntamiento va a pedir al gobierno de España la declaración de Jerez como zona catastrófica. La alcaldesa toma esta decisión tras analizar, ha dicho, los múltiples y graves daños causados por el ciclón subtropical Bernat en el Jerez urbano y rural. La alcaldesa María José García Pelayo ha anunciado en redes este miércoles que el ayuntamiento pedirá al gobierno de España la declaración de zona catastrófica tras analizar lo que considera como múltiples y graves daños ocasionados por el temporal el pasado domingo en el Jerez Urbano y Rural, con la caída de un gran número de árboles y la afectación de vías públicas mobiliario urbano, así como daños en la agricultura y la ganadería o el sector hostelero, que también se ha visto perjudicado por el corte en casos de luz y agua junto con algunos ciudadanos de la zona rural. Cuando se formalice esta solicitud el gobierno podrá solicitar un informe de los daños ocasionados y valorará los mismos para finalmente decidir si procede a efectuar dicha declaración. Esto implicaría que sería el Estado el que se encargaría de la reparación de los desperfectos materiales o parte de ellos, así como establecer ayudas a empresas y trabajadores como por ejemplo el aplazamiento de la cuota de la seguridad social, entre otros. Por cierto que el gobierno de Jerez ha informado que ya se ha reforzado la recogida de árboles y restos del temporal con más medios técnicos y personal de parques y jardines. En este sentido se incorporan a las áreas de limpieza dos equipos de poda por parte de la concesionaria OHL Ingesan, que se suman a los efectivos municipales de Jerez UTE y de UNEI. Según el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, se cumple así el incremento de medios anunciado el lunes por la alcaldesa. Igualmente este miércoles se ha reabierto al público el cementerio y el zoo botánico, mientras que permanecen de momento cerrados los parques públicos. Evidentemente aún quedan días para que podamos volver a la normalidad completa. Han sido muchísimas las incidencias y muchísimos los daños ocasionados y es por ello por lo que volvemos a repetir a los jerezanos nuestras disculpas, porque aún van a tener que estar conviviendo unos días con esta rama y con estos árboles en la vía pública. Desde luego nuestro empeño va centrado en que afecte lo menos posible a la circulación, que afecte menos posible a la movilidad y también por supuesto que afecte lo menos posible a la integridad de las personas y por ello se está actuando, como digo, en estas medidas. Más noticias, el Ayuntamiento de Jerez avanza en la resolución del proceso de estabilización de la plantilla municipal. La Junta de Gobierno Local ha aprobado los listados definitivos de personas admitidas y excluidas de este proceso extraordinario que se va a exponer al público tras su publicación en el boletín oficial de la provincia. La Junta de Gobierno Local ha aprobado los listados definitivos de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo de estabilización de empleo temporal de larga duración, tanto del personal laboral como funcionario del Ayuntamiento de Jerez. Como ha explicado el Teniente de Alcaldesa de Recursos Humanos, Ignacio Martínez, estas listas quedarán expuestas al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de la provincia de Cádiz que se prevé en el plazo de unos 15 días. De esta forma, Martínez señala que el Gobierno municipal cumple su compromiso de seguir dando los pasos necesarios para avanzar en la resolución de este proceso extraordinario de estabilización de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20 barra 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público. El Ayuntamiento ha otorgado licencia de obras para el nuevo edificio de salud mental del hospital. La alcaldesa ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía por Jerez y la calidad, dicho, de la sanidad con esta nueva inversión de más de 4 millones de euros. El Ayuntamiento ha aprobado la licencia solicitada por el Servicio Andaluz de Salud para la construcción del nuevo edificio de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental del Hospital de Jerez. La alcaldesa María José García Pelayo ha señalado que este proyecto demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la sanidad pública en Jerez. La inversión en el nuevo edificio asciende a más de 4 millones de euros y se suma a la construcción del Centro de Salud de Diez Mérito, la ampliación del Centro de Salud de San Benito o las distintas mejoras del hospital. El nuevo edificio irá ubicado en una de las bolsas de aparcamiento del complejo hospitalario con una superficie de 1.677 metros cuadrados, estando conformado por un módulo principal y tres módulos perpendiculares en tres plantas de altura y cubierta. García Pelayo ha señalado estar comprometida con la elaboración de un plan municipal para la salud mental que fomente la coordinación interinstitucional a favor de la inclusión y contra cualquier forma de discriminación. Pues si hablamos de salud mental tenemos que referirnos al arte como terapia. Hoy se ha inaugurado la exposición que conmemora los 30 años de Faisen en Sala Paul Espacio Joven. La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental Faisen cumple 30 años de existencia y entre las actividades que organiza para conmemorarlo han realizado una exposición itinerante con las obras de quienes requieren los servicios de los tres centros en la provincia. De todas las obras realizadas en nuestros centros de día, que tenemos centros de día en tres localidades de la provincia, por lo tanto pues esa es la idea, se inaugura aquí hoy en Jerez hasta el 3 de noviembre, pasará por San Fernando y culminará en el puerto en el mes de diciembre, va a durar estos tres meses. Más allá de los casos graves existe una incidencia cada vez más alta entre la población de las enfermedades mentales ante las que hay que estar en alerta desde la adolescencia. La enfermedad y más ahora repercute mucho en los jóvenes y yo creo que es un pequeño pasito el que vamos dando hoy y el que vamos a ir dando para que los jóvenes se sientan más identificados con esta enfermedad y no tengan ningún reparo ni ningún miedo en exteriorizarlo y en pedir ayuda. Eso demuestra que nosotros tenemos un pleno compromiso con la salud mental, que es una realidad, que el 30% de la población tiene en algún momento un problema de salud mental y tenemos que hacerlo como el día a día, como cualquier otra enfermedad que tenemos al día a día, vivir con ella, entender a las personas, entender que es una realidad y ayudar en todo lo que podamos. La exposición Itiner Arte de Faisen permanece abierta hasta el 3 de noviembre en la Sala Paúl Espacio Joven. Adelante Andalucía va a llevar de nuevo al Parlamento Andaluz el estado de la barriada de la Asunción, una situación que califica como de estafa. El portavoz parlamentario de esta formación política, José Ignacio García, ha mantenido una reunión con los vecinos de la zona, quienes llevan meses denunciando la desprotección que sufren a su juicio tras haber recibido fondos de la Unión Europea para rehabilitar sus viviendas y tras la dejadez de instituciones y de una constructora que no ha terminado su trabajo. Con estas circunstancias, cientos de familias tienen que devolver un dinero que no tienen. Además, García señala que lejos de solucionar las condiciones indignas de las viviendas de estos vecinos. Su situación ha empeorado y tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento afirma miran hacia otro lado ante un problema económico y judicial. Estamos hablando de más de 90 bloques, cientos de vecinos que tenían un problema, que son los bloques en condiciones en las que no son dignes. Las instituciones le venden una solución. La Unión Europea, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Y tres años después, no solo no se le ha arreglado, es que los bloques están peor de cómo estaban. Y encima, las instituciones lo han dejado con un marrón económico, un marrón judicial y les han engañado. Esto es el timo de la asunción. La Guardia Civil se ha incautado en un domicilio de Jerez una plantación de marihuana y más de 700.000 cigarrillos de contrabando. Hay dos personas detenidas por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, contrabando y defraudación de fluido eléctrico. Se da la circunstancia que uno de los dos detenidos había construido un sótano donde almacenaba los cigarrillos y 13 kilos de picadura de tabaco. Durante el registro que están viendo, los agentes intervinieron además del tabaco, 649 ejemplares de marihuana. Como ven, una escopeta recortada del calibre 12 cargada, más de 240 cartuchos y numeroso material eléctrico para el crecimiento de estas plantas. La estrecha colaboración que mantiene la Guardia Civil de Jerez con la Policía Local ha sido fundamental para el esclarecimiento de estos hechos. Un nuevo ídolo cilíndrico procedente de mesas de hasta se suma a la colección del Museo Arqueológico. Los arqueólogos municipales tenían conocimiento de su existencia desde hacía más de una década, pero estaba en manos privadas. Tras articular los mecanismos necesarios y una gran labor de concienciación, el museo ha recuperado esta pieza y se va a exponer al público el próximo sábado dentro del programa La Pieza del Mes. Este es el nuevo ídolo cilíndrico que se incorpora a los fondos del Museo Arqueológico y que proviene de mesas de hasta. Se suma a los otros dos con los que cuenta este equipamiento, los encontrados en el Cerro de las Vacas y en Torrecera. Cada uno de ellos tiene una apasionante y singular historia detrás. En el caso de esta pieza se tenía conocimiento de su existencia desde el año 2009 y el personal del museo sabía que estaba en poder de un particular. A partir de ahí empezamos a tratar con el entorno porque no sabemos realmente quién la tenía y al final hemos conseguido concienciarlo de dónde tiene que estar la pieza para poderlo disfrutar todos, que esté en el museo, que pueda verla todo el mundo y la pieza la han entregado finalmente aquí. Una vez depositada en el Museo Arqueológico se ha sometido a un proceso de limpieza y de conservación para su restauración. Los arqueólogos lamentan no disponer de más datos e información sobre su hallazgo. Lo cierto es que está fechado en la Edad del Cobre, entre el año 3000 y 2000 a.C. y es un ejemplo de la identidad del Bajo Guadalquivir, de una sociedad que miraba a la naturaleza de frente, con esos grandes ojos de sol para entender los cambios de cada estación. Es una desgracia a veces que estas piezas pueden pasar de mano en mano y se le pierde la pista. Entonces no sabemos exactamente, tampoco sabemos que sí que es la zona de Mesas de Axta, hasta Regia, que es donde está también el ídolo del Cerro de las Vacas, pero no sabemos exactamente el lugar, si hubiera sido fruto de una prospección, de un trabajo sistemático o si en el momento en el que apareció el que lo descubrió se hubiera puesto en contacto con nosotros seguramente tendríamos algún dato más sobre las piezas. Este ídolo calcolítico de mármol es pequeño y llama la atención en comparación con los expuestos en la colección municipal, pero su valor histórico y cultural es indudable. El acto oficial de colocación en la vitrina junto a los otros dos será el próximo sábado, coincidiendo con la conferencia de la pieza del mes, ídolos oculados, cosmovisión y ritualidad en el Neolítico. Así se ampliará la familia de los ídolos conservados en Jerez. El cuarto encuentro Patrimonio Arqueológico tendrá lugar entre el 8 y el 9 de noviembre en el Museo Arqueológico Municipal. Las diferentes conferencias y debates se van a centrar en esta ocasión en el turismo y la protección del patrimonio histórico y cultural. La arqueología como clave del pasado y forma de entender el presente, la divulgación de las últimas intervenciones y los resultados de las investigaciones especializadas en esta materia son los fundamentos del cuarto encuentro Patrimonio Arqueológico que se celebrará en el Museo Arqueológico con la difusión de un programa que acerca la pasión por su profesión de estos profesionales. Lo han hecho acercando la ciencia y el conocimiento con mucha dedicación y también demostrando empatía. Podemos ser muy doctos en una materia, pero si no demostramos empatía, si no sabemos llegar, si no sabemos llevar esos conocimientos a las personas, pues de poco nos sirve. Los días 8 y 9 de noviembre este equipamiento será la sede de una serie de conferencias y debates que se basarán en el turismo como vehículo de comunicación de todo este conocimiento y elemento de dinamización social. Nos parece muy importante resaltar toda esa labor que la arqueología hace en la ciudad y que repercute en ese contenido que los guías turísticos ofrecen a la ciudad, que repercute en elementos que se ponen en valor, que se restauran y que después los visitantes que vienen aquí ven monumentos y elementos importantes de una ciudad con identidad y con historia propia. Otro pilar de esta programación será la protección del patrimonio histórico con especial interés en crear conciencia sobre el valor patrimonial, histórico y cultural, dando protagonismo a los profesionales ante el intrusismo. También hay a veces una visión demasiado laia de estas cuestiones y de la importancia que tiene la protección de este patrimonio para que lo podamos conservar para el futuro, para que la gente lo pueda disfrutar. Ya tenemos los museos donde llegan los trabajos de investigación, pero además tiene que haber una conciencia desde la ciudadanía, desde los más pequeños, de que esto es de todo y crea las señas de identidad. Abiertas a expertos y al público en general, estas jornadas tienen como filosofía conectar la arqueología con la sociedad. Cruz Roja celebra este jueves el Día de la Banderita. La fiesta de la solidaridad tendrá como epicentro la zona del Gallo Azul donde habrá actividades lúdicas e informativas. Se puede colaborar con donativos a través de la hucha digital. Cruz Roja celebra este jueves su tradicional Día de la Banderita en Jerez y lo hace coincidiendo con el 150 aniversario de la fundación de la institución en Jerez. La fiesta de la solidaridad saldrá a la calle para visibilizar la labor humanitaria y lo hará en la zona del Gallo Azul. Habrá un taller de danzaterapia, el uso de gafas de realidad virtual, talleres para mejorar la empleabilidad y actividades de envejecimiento saludable. Esta edición estará dedicada especialmente al plan de empleo bajo el lema Oportunidades que cambian vidas. En 2023, Cruz Roja ha apoyado a más de 165 personas de Jerez con acciones de empleo gracias al apoyo de empresas colaboradoras. ¿Por qué al empleo? Porque consideramos que aquellas personas que se encuentran vulnerables dentro de esta materia no solo consiguen un equilibrio o una estabilidad económica en su situación, sino que aparte fomentan el sentido de pertenencia y el poder participar plenamente dentro de la sociedad. A raíz de la pandemia se dejó de sacar las huchas para recaudar donativos y las mesas se cambiaron por expositores informativos. Se podrá colaborar con un donativo a través de una hucha digital en la web cercadeti.cruzroja.es La Real Academia de San Dionisio hizo entrega noche de los primeros premios a la excelencia de las ciencias, artes y letras. Los galardonados fueron la poeta Raquel Lanceros y la compositora Nuria Núñez Hierro Ambas de Jerez, así como el doctor Ángel García Estella. La Real Academia de San Dionisio entregó anoche sus primeros premios a las ciencias, artes y letras coincidiendo con el 75 aniversario de la institución. Andrés Luis Cañada, secretario general de Honor, fue el encargado de conducir el acto en el teatro de la Fundación Cajasol, tras la intervención musical de Manuel Jesús Rodríguez a la trompeta y Fernando Aguila al órgano. Se otorgaron los reconocimientos que en esta primera edición han recaído en el doctor y jefe de la UCI del Hospital Jerezano, Ángel Estella, la poeta Raquel Lanceros y la compositora Nuria Núñez Hierro. El paso de los años me ha llevado a comprender que la mayoría de los sueños se roncan, pero no por ello hemos de cesar en el intento de conseguir un mundo mejor para futuras generaciones. Vivir dignamente es seguir intentándolo frente a abandonar este noble cometido. Los compositores como yo trabajamos muchos meses para procurar al público una experiencia estética tan frágil y breve como el tiempo que dura su escucha, con la esperanza de que resuene y abra un espacio poético de reflexión en el interior de cada uno. Yo celebro en nombre de la poesía, en nombre de los poetas y las poetas que han resistido al tiempo, que han resistido a la incomprensión y que han sabido danzar con las ilusiones más profundas de los seres humanos, con ustedes este galardón. El tramo final quedó reservado para las intervenciones de Benito Valdés, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, y Juan Salido Freire, presidente de la Academia de San Dionisio, quien destacó la trayectoria de los premiados. Decía Goethe, no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Pues trataremos que, modestamente, nuestra academia, dentro del conjunto de propuestas que a lo largo del curso académico presentamos a la sociedad, también esté el estimulante apoyo que todo premio genera en los que los reciben. El acto finalizó con una foto de familia de los galardonados con sus trofeos, unas esculturas elaboradas por Josemi Moraglez. La primera plantilla del Jerez Club Deportivo continúa preparando el partido de la octava jornada de liga en Pozo Blanco, donde pretende aumentar su récord de imbatibilidad esta temporada y afianzarse en lo más alto de la clasificación de tercera. La gran noticia en lo deportivo es que la enfermería azulina se está quedando vacía. Checa podrá contar con los ya recuperados y entrenan con normalidad Giovanni, Joselito y Antonio Jesús. El meta Isma Gil y Rodri también lo hacen esta semana junto al resto de compañeros, así como Miguel García, con cierta precaución, tras volver a ser titular el pasado fin de semana en Chapin ante Lutrera. Adri, por sanción, es la única ausencia segura de cara al choque en el Valle de los Pedroches ante el equipo Pozo Albense el domingo desde las 5 de la tarde. Los jerezanos y hermanos Gómez, Besser, Joaquín, Eduardo y Mariano lograron cruzar a nado el pasado fin de semana el estrecho tras varias convocatorias en las que fue imposible realizarlo por las inclemencias meteorológicas. Por otro lado, el Jerez Club Deportivo prepara otro desplazamiento de los aficionados en esta ocasión al Pozo Blanco. El Jerez juega este próximo domingo contra el Pozo Blanco en tierras cordobesas, por lo que la directiva jerecista ya está preparando el desplazamiento a esta localidad de los aficionados, que se quiere que sea nuevamente masivo. Para ello, ha vuelto a poner a disposición de los socios y aficionados cuantos autobuses sean necesarios para este viaje, que partirá a las 11 de la mañana de la zona de Juguetilandia. El precio del viaje será de 20 euros por persona debiéndose abonar en las oficinas del club, al igual que la entrada, que tendrá un precio de 10 euros. Por otro lado, los hermanos Gómez Besser han hecho la proeza de atravesar conjuntamente el estrecho hasta alcanzar la costa del continente africano. Aprovechando un momento de bonanza meteorológica este pasado fin de semana y tras varios intentos anteriores, por fin pudieron cruzar a nado los 18 kilómetros que había de travesía. Finalmente emplearon un tiempo de 3 horas y 45 minutos. Lo mejor de esta gesta es que todo se ha organizado para obtener fondos para las becas Ictus Infantil del Instituto Charbel de nuestra ciudad y Caritas Diocesana. Jornada la de este miércoles de cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones más intensas en Grazalema, temperaturas en ascenso generalizado, siendo notable las mínimas del cuadrante noroccidental, vientos de poniente más intensos en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, en Jerez la máxima será de 24 grados 17 de mínima. Para mañana jueves tendremos cielos nubosos con brumas y con precipitaciones débiles, temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas del área del estrecho en ascenso, vientos del oeste más intensos en el litoral. Los termómetros se irán a los 24 grados de máxima, 14 de mínima en Jerez de la Frontera. No hay tiempo para más, gracias por la atención prestada, sigan disfrutando de la programación de Onda Jerez. Adiós.